Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo estamos en CSGO y vamos a recuperar nuestro rango bueno vamos a intentarlo y vamos a ver es la primera vez que juego después de bastante tiempo vamos a han dicho apuesta vamos a ver con qué gente nos ha metido nos habrán metido con platas o nova o algo de eso porque es como bueno por esta ola de no está pendiente bueno vamos a ver qué tal nos sale y haré un par de vídeos 0 y bueno lo que voy a explicar antes antes de empezar a jugar con esta gente que es más ruidosa que otra cosa voy a subir un par de no sé 4 o 5 capítulos de estas miniseries vale recuperando un poco el line y recuperando un poco mi rango y vamos a ver en qué rango nos mete no bueno nos dan rango si ganamos si no ganamos no nos da rango pero bueno venga vamos a ver creo que nos meterán con gente de plata porque he mirado en la sala yo lo dejé en acá laurel o doble acá no me acuerdo creo que estaba en acá laurel pero casi que estaba para subir ya en doble acá también y sabéis que llegué a sheriff no pero bueno como si dejas de jugar te baja el elo y pierde bastante el rango pero vamos a ver qué tal esta gente va sin estrategia sin nada sin tirar humos ni nada ahora vamos a ver voy a coger yo la bomba para no suicidar me para no suicidar la bomba más que nada aunque no me gusta llevar la bomba pero bueno vamos a ver qué qué tal lo hace esa flash que nos molesta más nosotros que ellos pero bueno esto van a ser muchas risas qué muchas risas que muchas risas vale vámonos de aquí matamos a uno y nos vamos a tirar otra vez la bomba 1 short green go copy vale muerte de este está ahí vale está donde la bomba vale ya está es bastante fácil vale va a ser bastante fácil si hago alguna mancada es normal porque llevo bastante tiempo sin jugar pero espero no hacer mancada con esta gente que necesita dropeo cállate ya hay que hay que ser buena gente con los compañeros que si no se se pone a raguear y se mosquean todo el rato y encima aquí que son platillas más yo nunca he jugado con platas eh ya os lo digo bueno si cuando empecé a lo mejor pero yo entré directamente en nova oh my god ese tío ha tenido la suerte de su vida pero la suerte de su vida tío nice ellos van de eco ala que liado tío por piquear yo primero yo no debo de asomar el primero tío si no da lio a mi nunca se me ha dado ve que el fusiti vamos a ver lo que están cubriendo cada uno vale tiene uno en terror en rampa vamos a ver oh que buena que tremada dump it dump it nice vale ganamos la segunda ronda está bien está bien hostia que mollo que uff la que me ha pegado tú y justamente a ese en el calentamiento lo he estado humillando con el cuchillo el que me ha pegado el diglazo lo he estado humillando con el cuchillo pero bueno cosas que pasan hay veces que de un tiro con la tigre pues te pueden matar ¿no? es lo que tiene pavo ha tenido una flor en el culo lo ha tenido vale vale goy 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 El problema es que como me vengan De corta Bueno, no hemos tenido que hacer nada Mis compañeros Estaban en B todavía, tío Se han quedado por allí y esta gente han rusheado súper rápido Rotan súper rápido Están, habéis visto, hemos hecho dos bajas Y ya habían rotado Y el de medio salta súper rápido Todo, da igual ¿Cuánta gente va a tirar el humo? Se habían acumulado ahí, tío A ver quién tiraba el humo Tengo que tener cuidado Aquí ya saben que rusheo Vale Si rotan igual de rápido que antes Se tienen que ir ya Ya sabrán Qué mala suerte, tío ¿Qué hace ahí con la P90? 1B, 1B, low Hному 1B, low 1B, low Madre mía, vale Vamos a ver ¿Qué hacía ese tío todavía con la P90 ahí? Porque me ha escuchado, porque me ha ido Iba a ir por cortar el pavo ese Y yo como me ha ido corriendo Por el tío me habrá escuchado ¿Qué es lo normal? Pero no sé, yo me he confiado y digo, venga, a correr por ahí Lo as vi Non-stop Non-stop, guy La mente Vale, va a tirar ya el tiro No Si nos paramos nos mata Si nos paramos nos mata No entiendo No entendía por qué Porque ese nos ha muerto, le he dado mucha Ok, se nota Juego con la WP Esto va a hacer muchas risas, eh Bueno, ¿cuánto WP? ¿What? ¿3 ABV? ¿Really, man? Y me mata ¿Le he dado a disparar? One jungle Son risas, tío Yo no sé por qué estaba en rangos más altos Si aquí son más risas, tío Que en los rangos altos, en realidad A ver, por aquí My fuck Vamos a ver para allá Vale, y vale Otras estrellitas, son buenas las estrellitas Así no suben más rápido de rango Espero Vamos a poner algún de estos Mira, un carambí Que no tengo Pero bueno Debería de ir plantando ya la bomba Venga, me la quedo Ok, ok Ah, me ha llevado no la bomba No, no la voy a dejar otra vez ahí detrás Voy a tirar yo el humo Caralla que tengo Ese humo va para CT Y este va para jungla ¿Qué? Va a tirar mal el humo El tío este Tú, ¿qué hace él? Sandwich ¿Qué? No entiendo lo que ha pasado No hay nadie ya ¿Qué? 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 A ver, tira Esto es una chica No da No da una bala, tío Da la primera Porque va recta Voy a rusar, chavales Lo siento Me estoy aburriendo Haciendo eso ¿Dónde vamos? Vale, van a piquear, ¿no? Voy a piquear ahí En B Vamos a ver Casi Venga, el segundo Que vaya Un trade led Vamos a misschien que llamaban el WP ¡Qué guay! Espérte εν francó Espérate 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 Ese No te piques Eso es lo mejor ¡Vamos! 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 Ok, ok ¡Vamos! ¡Vamos! Con estos mapas de jugar tío ¡No te piques City! ¡No te piques City! ¡No te piques City! Uno va a venir por aquí Hay que ver que se habrá colado antes A ver que yo me voy a poner aquí Confío en que me cubran allí Bueno, esta va aquí ¿No te piques? ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, pues ya está ¿A cuánto nos he hecho? ¿A cuatro? Bueno, pero era bastante sencilla Me dice BEMB Voy a pique a medio A ver que tal me sale No creo que me salga bien Nunca he jugado a WP Así que... Mi clear ... No sé Laptun No sé ¡No! Mid, mid. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Me lo he liado, tío. He tirado la pistola en vez de... ¡Buah! Ahora para defender con esta gente. Ahí va. Me han intentado jugar más serio, ¿vale? Vamos allá. Vamos allá. Esto... No sé. El Roland tarda una hora en comprar, tío. ¡Goy! ¡One low! ¡Su puto madre! Vale, el de lodo muerto. Vale, el de lodo muerto. ¡No! ¡Defuse! Bueno, vale. Hemos ganado esta. Sí, son bastante malillos, ¿no? O sea, han salido todos a la vez y al final no me podían matar. No, no me daban. Podía hacer dos y uno que lo he tocado mucho. Vale, está bien. Tengo que jugar con esto y esto. Tengo que jugar con esto y esto. Tengo que jugar con esto y esto. Una más. Una más rampa. Rampa, rampa. Tío, ¿en serio? Tío. ¡Nice! Tío, el párpel. Me hago atre... Madre mía, tío. Madre mía, tío. Vale. Base B. Vale. Vale. Buenas. ¡Buenas! ¡Bien! 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 ¡Bien, tío! ¿Ha hecho blu? Venga, va Hay que ganarla, tío La Orange no se entera de nada, tío Está súper empanada ¡Goy! Su puta madre, he fallado mucho, tío Nice, Purple No sé si habrán dado o no No dicen eso, hijo Está en buena posición, eh Es que no sé por qué sale, tío No sé por qué ha salido, tío Bueno, da igual Force, Oran, drop Me he comprado esta mierda, eh Tengo que rushear aquí ¡Goy! ¡Goy, por favor! Tío, de verdad, ahí me da con una Nada, hemos perdido Hemos perdido Mierda, se me ha olvidado hasta coger el bot Bueno, da igual Espérate que se lo hacen todavía, eh No pique, no pique Time No pique, no pique, no pique Easy, te me cago en tu puta madre ¿De lo drop? O... Vale No quiero eso ¿Ve? Ok, ok A la última ronda, tío Intentar rushear con esta mierda Que es mucho más fácil Ahí se hacen ruido Mis compañeros Necesito Necesito ¿Vamos a ganar? vale nada y madre mía chavales puta locura vamos a ver qué rango nos da nuestro rango no va a ver qué rango no sé si lo he puesto lo ponemos otra vez y vamos a ver a calabre si ese era más o menos como yo porque se notaba un poquillo que el tío sabía jugar un poquito mejor no bueno platas ésta no tenía rango estaba un rango y nada a partir de aquí podéis empezamos otra vez hostia qué pedazo de arma no no cuidado que me hace rico con ésta bueno espero que haya gustado lo dicho voy a hacer un 45 episodios de esta serie hasta que recupera un poquillo el rango hasta que vuelva otra vez a jugar bien y nada más espero que haya gustado